bienvenidos a camiones de chile hola muchachos bienvenidos al canal camiones de chile en esta oportunidad nos encontramos pasadito punta no perdón la higuera aquí viene ahí va un world star vaya una una máquina polvo mercedes aquí viene un inter aquí viene un inter aquí viene un inter 9.200 aquí viene el mac xl el antes saludo ahí al coleguita aquí viene bajando un mercedes y atrás viene un cascadia aquí viene un cascadia aquí muchachos viene un escanea esto que lleva minerales uno blanco con batea roja saludo para el coleguita aquí vienen otros más creo que el de allá viene un mercedes escanea puros escanea estamos acá ubicado pasadito la higuera estamos está rico acá fresquito un volvo un escanea y aquí viene otro escanea y aquí viene otro escanea aquí viene subiendo viene aquí viene subiendo un volvo fm aquí viene un DAF no un escanea perdón un escanea ahí viene aquí viene subiendo otro escanea ahí va aquí viene subiendo un columbia viene cargadito aquí viene ahora este mac mac granites ahí va un mac granite ahí viene un inter ahí viene este inter este combatea aquí estoy viendo vienen dos aquí vienen ahí vienen dos un Cascadia y atrás un Renault ahora aparece igual y LFH aquí viene un azul ¿cuál es este? ahí denle like muchachos compartan el video síganlo en nuestras redes sociales es un columbia tiktok e instagram como camiones de chile también síganlo en nuestro facebook un saludo ahí personas igual síganlo en nuestras redes sociales y todo instagram como camiones de chile y también en nuestro facebook oficial camiones de chile para que nos puedan encontrar ahí y ver los videitos estos que hacemos estamos aquí vamos a ir para allá les voy a mostrar en qué kilómetro estamos hoy día estamos en el kilómetro ahí como pueden apreciar el kilómetro 542 aquí viene un Scania San Gabriel y aquí logré divisar que viene otro ahí viene está bonito este Scania ahí viene ahí viene el Volvo y aquí viene un Renault de ser un T4 60 de ser ahí viene ahí viene un Volvo aquí vienen varios de este lugar aquí viene un DAF Volvo lo que más ha pasado hoy en día han sido puros europeos han pasado varios camiones europeos he visto poco americano poquísimo aquí viene un FH y aquí viene otro FH ahí viene allá vienen más vienen uno dos tres vienen bastante 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 aquí vamos a esperarlos están viniendo de de varias partes aquí viene aquí viene un FM y aquí vienen dos MAN son iguales eso es un MAN aquí vienen estos dos los coleguitas ahí viene el otro MAN de la misma empresa aquí vienen tres aquí viene un Mac de un Kenwood de un Kenwood de un Kenwood ahí viene ahí viene McNacle está bastante bueno el movimiento aquí viene un Volvo saludos para los coleguitas aquí vienen tres más aquí vienen dos Scania y un Volvo se está poniendo bueno el movimiento en estos minutos un saludo coleguitas muy bien muy bien ahí viene este FH de color negro aquí viene un Volvo FH con chelino aquí viene un MAN de cachantún aquí vienen dos un Volvo y un Scania de ideal aquí viene aquí viene un Mac Anten viene sin Rampla el solito saludo saludo para el coleguita ahí bien 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 aquí vienen dos tres un Mac un FM pulvito aquí viene aquí viene un Mercedes saludo para los coleguitas denle like muchachos compartan compartan estamos aquí deleitándolo a ustedes con estos materiales están pasando ahora sí que se está poniendo muy bueno el movimiento porque hace un rato igual estaba un poco lento digamos pero ahora ya está cambiando el movimiento aquí viene una Scania una Scania aquí viene un Volvo una Scania de TDE empezar ahí viene una Scania aquí vienen dos vamos a grabar estos dos y voy a grabar el tiro el Inter Pro Star que viene ahí ahí viene Pro Star y aquí vienen tres más está bastante bueno el movimiento ahora en la tarde cambió repentinamente aquí viene un Volvo FH de PDQ ahí va hay un saludito para todos los coleguitos ahí que nos están deleitando con su bocina aquí viene una Scania saludos para el coleguita ahí aquí viene un Scania de Red Cargo y por este lugar vienen dos FH de la empresa Transportes bello ahí va uno aquí viene otro este con cama baja ahí viene aquí viene un Inter un RH aquí viene un Cascadia wow bastante peculiar la Sistenda saludos ahí para el coleguita aquí viene un Mac Anten y aquí viene apareciendo un Mercedes Actros hay para que nos sigan en Tik Tok e Instagram como Camiones de Chile también en nuestro ahí saludo ahí igual saludos ahí los coleguitas ahí viene un man es bastante bonito y el de atrás un azul debe ser como un Cascadia yo creo que vamos a grabar este man aquí viene un Cascadia me parece sí ahí viene aquí viene un Mercedes Actros deus aquí vienen un Volvo y un Cascadia ahí van los dos aquí viene un Prostar un International un International Prostar aquí viene un Volkswagen Constelación salud coleguita bien ahí bien y ahí viene un Mercedes Actros MP4 MP4 aquí va pasando un Cascadia de Terra Norte y ahí viene un Columbia y un Scania vamos a grabar estos dos primeros hasta luego para los coleguitas ahí aquí viene un DAF XF hasta luego coleguitas tengan buena ruta y aquí viene un Inter aquí viene un Inter aquí viene un Renault SCANIA y aquí viene un IVECO Australis aquí viene un Mercedes ELB 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 aquí vienen dos McAntentan pero bonito esto todo para los dos aquí viene una Scania con cisterna un saludo ahí coleguitas aquí amigos viene Mercedes Santa Alberta y aquí viene un Cascadia polvo un saludo coleguitas ahí va un FH de Linde ahí sígalo en TikTok Instagram como camiones de Chile aquí viene un DAF XF de futuro y aquí de este lado viene Mac vienen con esta estructura afortunadamente vienen por este lugar así que lo vamos a grabar mejor aquí viene el Mac pinacle pinacle aquí viene un Inter este es el RH chico a los coleguitas ahí viene otro Mac ahí va el Volvo y ahí viene un Scania ahí va el Scania ahí va el Scania ahí va el Scania ahí va el Scania hola coleguita ahí viene el Scania y ahí viene un FOTON aquí viene el FOTON saludo hoy para los coleguitas ahí si alguno se vio en los videos ahí hablen ahí al Instagram o TikTok para enviarle su video aquí viene un Volvo un Volvo hola coleguita hola coleguita que van a todo estuvo eh ahora ahora este Scania que viene aquí hola coleguita bien ahí bien bien aquí viene un cascadilla está bastante fresquito este lugar vamos en el kilómetro 542 de sur a norte y aquí viene acercándose este es un hino bueno vamos a grabarlo y aquí viene el coleguita aquí viene aquí viene ahí una buena ruta aquí viene uno y me un inter ld para este inter más escanea aquí viene este mercedes un carro y vamos a grabar el reno aquí por este lugar vamos a grabar este escanea que viene aquí saludo para el coleguita ahí tengo una muy buena ruta y en un Volvo FH aquí viene el volvito saludo al coleguita ahí tenga muy buena ruta y ese que se viene iluminando ya cuál es vamos a grabar este a ver vamos a grabar este este es un FLA espectacular esta joyita miren muchachos aquí viene un inter y viene un inter tres la Scania un BM y este es el último Scania el último que viene de los tres ahí viene ahí viene ahí viene el espejo vamos a grabar este FH vamos a grabar este FH vamos a grabar el coleguita ahí aquí viene este otro FH un coleguita ahí aquí viene en tres entonces Scania un man ahí va ahí va ahí va los tres saludo ahí para los tres coleguitas tengan una excelente ruta y aquí viene y aquí viene un Cascadia vamos a grabar este Cascadia que ven acá ahí va los tres coleguitas ahí y ya con este videito estaríamos dando término a este a este episodio está muy rico el clima muy agradable como pueden observar vamos en el kilómetro 542 este que viene acá va a ser el último vamos a grabar el último que viene acá ya de aquí ya estaríamos dando término a este video síganos en TikTok, Instagram como Camiones de Chile y también en nuestro Facebook oficial Camiones de Chile compartan el video muchachos denle like suscríbanse al canal Camiones de Chile ya este sí este es el último a grabar este DAF de Interandino así que hasta la próxima muchachos espero que disfruten este video chau chau gracias por ver el canal Camiones de Chile Chau chau Gracias por ver el video.